El protagonista de los sucesos 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 Esto se debe en gran parte a la expulsión de numerosos espías Que operaban bajo cobertura diplomática en Europa Históricamente los principales servicios de seguridad ruso Enviaban a sus agentes al extranjero Bajo dicha cobertura Así como haciéndose pasar por empresarios Turistas o periodistas rusos Tras el conflicto La expulsión de diplomáticos rusos Se incrementó significativamente Se estima que más de 450 Fueron expulsados en los primeros tres meses de guerra Principalmente en Europa Actualmente Para cualquier ciudadano ruso Es más complicado obtener visa Para el Reino Unido U otros países que integran la OTAN Reduciendo así Aún más Sus opciones de infiltración Por ello Rusia Ha optado por activar células durmientes O delegar tareas de espionaje A agentes no oficiales Estos pueden ser ciudadanos De terceros países O ilegales Agentes rusos Que se hacen pasar por ciudadanos De otros países Y establecen su cobertura Durante años Aunque tradicionalmente Los ilegales No realizan misiones activas En el último año Al menos siete de ellos Han sido descubiertos En países como Noruega Brasil Países Bajos En Los Venia Y Grecia Algunos lograron huir Y otros aún están detenidos En febrero Tres presuntos espías Fueron detenidos en Reino Unido Sospechosos de ser agentes rusos Que se hacían pasar Por argentinos La práctica se extiende Por todo el mundo En abril pasado Por ejemplo Se reveló Que uno de esos agentes De espionaje ruso Operaban en Buenos Aires Argentina Bajo la fachada de traductor Logró así Infiltrarse En centros de estudios Y fundaciones Para ofrecer sus servicios Y espiar para el Kremlin Tres presuntos 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 ¡Gracias!